¿Qué tal? Buenas tardes. No, no creo que se tenga que acostumbrar a eso. Acá lo importante siempre es ganar. Nosotros fuimos efectivos en cuanto a las situaciones de riesgo que hemos tenido. Quizás eso ha hecho de que no hayamos tenido una posesión mayor a la del rival, producto de que el rival en el énfasis de ir a buscar el partido, hace de que repliegue al equipo que se está defendiendo y defendiendo el resultado. Eso es algo lógico en el fútbol y algo normal, pero hemos cambiado la forma en el segundo tiempo de jugar más rápido, más directo, entre recuperación, tener la profundidad que por ahí en el primer tiempo no podíamos, porque el primer tiempo ya estaban replegados y no teníamos la profundidad necesaria. Pero bueno, es fútbol, son 90 minutos, hay veces que se juega como uno quiere, hay veces que se juega como se puede, hay veces en momentos del partido que sos más protagonista, hay momentos del partido que el rival también toma protagonismo. Es fútbol, lo más importante es que fuimos efectivos en el arco rival, convertimos varios goles que nos sirven a nosotros para agarrar confianza y después en cuanto al trámite del partido siempre hay cosas positivas y cosas negativas, aunque ganemos y aunque tardamos. corregiremos lo que hicimos mal, potenciaremos lo que hicimos bien. Es el ADN del fútbol de todos los partidos, hacer análisis y el próximo partido afrontarlo con la seriedad y la responsabilidad que merece cada encuentro. ¿Qué factores encuentras todavía para mejorar en el equipo, en cuanto a lo que se viene hablando, en el juego, que es importante para el lucha ratificar el juego y el resultado a la vez? Gracias. Bueno, en consideración de lo que fue Ignacio, para nosotros fue una pérdida muy importante, considero también para el grupo muy importante la pérdida, pero hoy quedó demostrado que más allá de los nombres, es importante siempre el equipo y hoy los que han jugado lo han hecho de muy buena manera, hasta el punto que Ignacio era un jugador determinante en lo que era pelota parada y hoy terminamos convirtiendo tres goles de pelota parada, entonces quiere decir que más allá del jugador que esté, nosotros tenemos que brindarnos al máximo y los que lo hicieron, lo hicieron de muy buena manera, entonces en ese aspecto el grupo se repone bien ante esas ausencias. Con respecto a nombre, están avanzadas ciertas charlas con distintos jugadores, en la defensa, en la parte ofensiva, esperemos que se resuelva de manera temprana, porque bueno, ya el torneo empezó y necesitamos una competencia interna más determinante, así que bueno, esperemos que sea a la brevedad, hay avances en ambos casos que me has planteado, no voy a dar nombre por una cuestión de respeto y de seriedad del caso, pero si Dios quiere esta semana seguramente habrá avance importante. Con esta goleada, profe, y por ahí hablaban del tema del juego, en donde capaz el rival tenía un poco más el balón por momentos, yo quería preguntarle, con este triunfo y esta goleada, ¿esta es la versión que usted quiere para Sporting Cristal de aquí hasta fin de año, o cree que todavía en la parte de su planteamiento, cree que todavía falta un poco más en temas futbolísticos, parte de los jugadores también? Bueno, no es la mejor versión y de mi parte nunca voy a encontrar una mejor versión, siempre considero que se puede mejorar, se puede jugar mejor que el partido anterior, es parte de nuestro trabajo buscar los errores, tratar de corregir los errores, potenciar lo bueno, siempre pensar en que se puede jugar mejor, sería un conformista yo decir que hoy por haber ganado 4-0 estamos bárbaros, pero la realidad es que esto es un trabajo donde constantemente nos van a exigir, va a haber rivales que nos van a molestar como nos han molestado hoy, y nosotros tenemos que resolver, y para resolver, obviamente que necesitamos siempre tener mejores respuestas, mejores herramientas, así que bueno, ese es el trabajo que tenemos, por eso no me conformo con el resultado, sino que es parte de un crecimiento y que obviamente el resultado anímicamente te ayuda a que las mejoras sean mejor recibidas.